Sabemos que tienes ganas de ir más allá, de pensar en grande, de no poner límite a tus ideas. Por eso te invitamos a renovar tu matrícula mercantil y así renovar el orgullo de ser empresario y las oportunidades para tu negocio. Para apoyarte en la Cámara de Comercio de Bogotá, nuestro proceso es fácil, rápido y seguro, que te permite completar la renovación de tu matrícula mercantil en línea. Para comenzar, ten a la mano tu clave virtual. Si aún no la tienes, puedes generarla en nuestra sede virtual o en nuestros puntos de atención. Durante el proceso de renovación, podrás actualizar la información financiera de tu empresa, los códigos SIO, el número de personas empleadas, cuántas de ellas son mujeres, la actividad económica que te haya generado mayores ingresos y si desarrollan o no emprendimientos sociales, de acuerdo con lo definido por la ley. Ingresa a ccb.org.co. Ubica la sección Servicios Registrales, que está situada en la parte superior del portal web y en la que se desplegará el listado de servicios, y selecciona la opción Renovaciones. Te aparecerá la descripción del servicio de renovaciones y en la parte inferior las diferentes alternativas para renovar. Elige la opción que corresponda y haz clic en el botón Iniciar trámite. Diligencia la información solicitada, los datos de tu identificación y la matrícula que vas a renovar. Ahora, valida los datos de dirección comercial y de notificación judicial. Ingresa en Información Financiera, los datos de tus estados financieros correspondientes al año que estás renovando. Recuerda que esta información debe estar a corte del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y debes diligenciar todos los campos de esta sección, incluyendo el grupo NIF al que pertenece tu empresa. Para esto, puedes apoyarte en las instrucciones de diligenciamiento del formulario RUES. Si estás renovando la matrícula de una persona jurídica, debes señalar los porcentajes del capital nacional o extranjero y la participación de mujeres en el capital social. Verifica y valida toda la información suministrada. Recuerda diligenciar los campos correspondientes a la información financiera. Si tienes establecimientos de comercio, también debes renovar la matrícula de cada uno de ellos. Selecciona la opción Continuar. Aparecerá el valor a pagar en la pantalla. Si lo deseas, puedes incluir la compra de certificados. Selecciona la forma de pago, ya sea por nuestro canal virtual o presencial, en cualquiera de nuestros bancos habilitados o en nuestras sedes. Una vez hecha la transacción, recibirás un correo electrónico con la información de tu pago y así, habrás finalizado con éxito la renovación de tu matrícula mercantil. Si adquiriste certificados, te llegará un mensaje para descargarlos. Si tienes alguna inquietud, puedes utilizar nuestros canales de atención desde tu celular en el numeral 383, nuestro chat o pedir asesoría virtual en asesoriasvirtuales.ccb.org.co Renovar tu matrícula mercantil en línea es así de fácil, rápido y seguro. Centro de Servicios Registrales de la Cámara de Comercio de Bogotá